Oh, oh, ¿quién qué? ¿Qué? ¿Está subiendo mi teléfono? ¿Quién será? A ver, vamos a ver, ¿quién me está hablando? Sí, bueno, ¿qué? ¿Que no he subido videos en tres días? Nah, esto no es cierto, yo subo video diario, es como que me dijeras que yo siempre choco en mis videos Sí, ¿qué? No, ¿que siempre choco? Sí, la verdad, bueno, sí, 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 yo voy a dejar de chocar y voy a subir videos, gracias Esperen, ¿qué hacen aquí? ¿A poco? No, 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 a ver, a ver, yo sé que me fui unos días, pero, oigan, espera que me estén hablando ¿Qué? Sí, con este yo hablo Pista número uno, en un aeropuerto, ¿cuál aeropuerto? Pagué bastante dinerito por esa información, ¿eh? Y es nada más y nada menos que en el aeropuerto del señor Trevor Estoy en corto, ¿no? Estoy en corto, así que me voy a ir súper rápido, vamos a llegar, vamos a obtener ese vehículo Y va a ser completamente nuestro, así que... Cambio, cambio, cambio aquí Tito Frankie en la compañía del Tito Edgar, cambio, cambio, repito, repito, viene bajando la avioneta Y en ese momento nos dirigimos a donde se encuentra el primer vehículo custodiado por nada más y nada menos que... No sé Por unos tipos muy malvados, miren, uno, dos, veo esos pies por ahí Tienen un jet, dos tipos, ¿habrá más tipos por aquí? Dos, dos, lo más probable es que estén adentro Ha de estar llegando el jefe, ha de estar llegando el que viene por el vehículo Así que tenemos que apresurarnos, creo que tengo el lugar perfecto para entrar, obtener ese vehículo y llevármelo a mi casa Así que creo que por aquí, para tener mejor visibilidad, vamos a ver, vamos a ver Dejamos la moto y ahora mismo vamos a ver ¡Oh! ¡Ahí está! Ok, ok, había entonces tres tipos Por acá hay más, vamos a ver Ok, ese ya lo habíamos localizado Al parecer simplemente hay tres tipos Están intentando llevar algo a un punto Entonces voy a intentar acabar con este ¡No se dio cuenta! ¡No se dio cuenta! ¡Regalito! ¡Vamos! ¡Revienta! ¡Vamos! ¡Tómala! Mejor se fueron, no puede ser, digo, digo, se fueron para arriba Pero vamos rápidamente por aquí No puede ser que haya sido tan fácil Tengo el carro, tengo el carro, es momento de irnos ¡Oh! ¡Llegó un tiempo! ¡Llegó un tiempo! ¡No! ¡Machis! ¡Bájese, hermano! ¡Bájese, bájese! ¡Eso es un asunto policíaco, hermanos! ¡Vámonos! ¡Lo tenemos! ¡Ah! ¿Por qué quieres un lampo? Si tienes esta belleza, ¿no? Esta belleza ¡Tarán! 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 Estamos en un lugar un tanto complicado, ¿eh? Complicadísimo Sacamos el dron Y vean nada más en dónde hemos llegado Está un tipo 2 3 Está arreglando la camioneta Ok, ok, está ocupado 4 Y ahí está el auto Ahí está el auto No puede ser Se alcanza a ver 5 tipos Ok, no, sin problema Hay otro tipo ¡Adiós, baby! ¡Oh! ¡Me pasé de lanza! ¡Vámonos! Voy a estudiar absolutamente Todo su reinado ¡No! ¡Tómala, chaval! Hay otro ¡Dímelo, dímelo! ¿Hay otro, sí o no? Miren, lo tenía con un paraguas Para que no le diera el sol ¡Wow! Está bonito Este Mustang, ¿no? Y ahora me está haciendo la policía No me lo puedo Ahora mismo Por eso ya decía Nos vemos en la casa Sí cabe, sí cabe Sí caben tres autitos Vamos a ver que cierre Por favor, dime que no cierra Lo importante es el detalle, ¿no? Lo importante es el detalle Tenemos tres vehículos ahora mismo Tenemos que ir por el cuarto Aunque la policía nos está buscando Me acaban de informar Que hay un tipo En la radio Que tiene un vehículo Bastante llamativo, ¿no? Entonces venimos a ver ¿De qué se está tratando esto? ¡No! ¡Me está dando a mí! ¡Eh! ¿Quién eres? ¡Eh! ¿What? ¿Cómo supo que venía para acá? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo? 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 ¿Y tan rápido? ¿Qué onda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que he acabado con él ¡Me agarro el auto! ¡Era el que está! ¡Ahí viene! ¡Ese es el dueño del carro! ¡Vámonos! Creo que el otro Era su escuelta ¡Wow! Vean esto Que traigo por aquí Aquí tiene, baby Aquí tiene Un carrito nuevo ¡Claro que sí! Llevamos cuatro Hasta el momento Damas y caballeros Con ustedes El siguiente vehículo El cual se encuentra En la estación de policías Vamos a lanzar el dron Vamos a ver desde el aire De qué se trata A ver si es cierto Que lo tienen por aquí Y aquí tenemos El auto resguardado Va a estar un poco complicado Pues bueno Son oficiales Mi trabajo es conseguir Ese vehículo Estoy ideando un plan Estoy ideando un plan Estratégico Ahora mismo Creo que lo tengo Voy a entrar A la antigüita Vamos a ir tranquilamente Por aquí Vamos a ir manejando Después Ahora voy a intentar De entrar De una manera Que no se den cuenta Por ejemplo Me vestiré De policía Alguien pidió Un bombero Alguien pidió Un bombero Eh Alguien Alguien señor Aléjese Necesito Necesito que se alejen Aquí esto está Encendiéndose Por favor Por favor Les dije Les dije Ya llegó el bombero Tranquilos Tranquilos Tengo todo bajo control Vamos 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 Que nos enciende El auto Por favor Tenemos que rescatarlo Me cachó la policía Me cachó la policía El auto va a que arde Tengo que bajarme Apagarlo Soy bombero Soy bombero Por favor Directito a la casa Nadie nos detiene Absolutamente Ni La patrulla Que nos siga Así que Dejamos Esta belleza Un poco Dañada La verdad Pero La arreglaremos Le llamaré a mi primo Tommy Él lo arreglará Vengo de ruta Con unos amigos Porque venimos A interceptar El nuevo vehículo Nos haremos pasar Bueno Bueno Ahí quédense Ahí quédense cuidando Vamos a hacernos pasar Por ciclistas Y vamos a intentar Hay un oficial por aquí Hay otro por acá Y está cerrado el paso Voy a ver Permiso 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 Wow ¿Qué le hicieron a ese auto? Pero aquí tienen otro Ok Ok Lo voy a hacer pasar Hay otro oficial No puede ser Ok Ok Voy a hacer esto Me voy a bajar aquí Y voy a sacar esto Ok No se han dado cuenta No se han dado cuenta Los tengo eh Ahí está No me veo nadie ¿Verdad? Voy a agarrar esto Que es el nuevo vehículo Vean esto Eso sí me da mucha curiosidad Voy a salir por aquí Los payasos dominaban la zona Un auto de los laboratorios Un main Patrulla Sin policías Por eso digo Están mucho mejor En mi casa Así que dejamos el auto Y es momento de ir Por lo siguiente Y está justamente por aquí Voy a pasar Vamos a ver Tendré que entrar de la manera Más rápida posible Y es justamente así Aquí pues está justamente aquí Pero es compadre No es compadre Es de las bicis Así que A ver ¿Cuál me gusta más? Me gusta La blanca La blanca me gusta Hermano ¿Qué onda? Saludos Saludos a la familia Bro Salimos por aquí Oigan Ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron Las traían en la madrina Para transportarlos Es más Es más Me cae bien Pero Tendría que hacer esto En 3, 2, 1 Creo que no era necesario Pero bueno Nos tenemos que ir de aquí Ahora mismo Ok a mi casa A mi casa A mi casa A mi casa No pasa nada A mi casa Por favor casita Vamos vamos Los vehículos ya no están Porque algunos tenían Daños Miren por ejemplo Ese que llevó intacto No se lo tuvieron que llevar Pero por ejemplo Ese sí se lo van a llevar Hola ¿Qué tal? Buenas Buenas ¿Qué buscan? Saludos Saludos Hacen muy bien su trabajo Ah caray Ropita nueva Casual Fresco Fresco Y con ustedes En cuanto voltee Les mostraré el garage Ok En 3, 2, 1 Vean Esto Vean Nada más Ay Que belleza Que belleza Amigos Hemos llegado al final De este video Si les gustó Y quieren que suba videos diarios Denle más de 8,999 likes Ahora mismo Compartan con sus amigos Suscríbanse En el botoncito rojo Y yo sé Yo sé que vamos a llegar Así que los veo El de mañana Con un video nuevo Y ahora sí Bye Bye Chau 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 ¡Gracias!